¡Sí! ¡Ahora el coche! ¡Por arriba! ¡Por la derecha! ¡No os olvidéis del techo! ¡Más por el centro! ¡Marie! ¡Marco! ¡Atención a las casas de los vecinos! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Alta y! ¡Alta y! ¡Alta y! ¡Para! ¡Chicos! ¡Cuidado! ¡Atrás! ¡Atrás! Tiempos revueltos. Comer sano en la vejez. ¿Cómo se atreve María a regalarnos esto? A ver, ¿quién se come algo como esto? Soy un ser humano, no un conejo, por Dios. María tiene toda la razón. A partir de cierta edad habría que empezar a comer saludable. En este libro vienen cosas maravillosas. Podemos vivir hasta diez años más. Si eso significa que los próximos diez años tengo que alimentarme de esta bazofia, prefiero diñarla antes. Buenos días. Buenos días. Recién hecho. ¿Qué? ¿No te vas a morir por comer saludable? No, gracias. Además, he quedado con mamá y con Philip para desayunar. ¿Y qué es eso? Un aperitivo. Adiós. ¿Por qué a Erci le dejas? No seas pesado. Noticias. Devastador incendio en Bildek. Esta noche se ha producido un incendio en el taller de automóviles de Alta y Canabar situado en esta pequeña localidad. El cuerpo de bomberos voluntarios de Bildek ha conseguido evitar que el fuego se propagara a los negocios colindantes. Sin embargo, los daños causados son considerables... Con lo que ha tenido que pasar estos años, tenía que pasarle a él. Y justo ahora que su mujer ha tenido un ictus. Voy, a ver. Déjame algo, ¿eh? Vuelvo enseguida. Hola, Ernst. Hola. ¿Y? No pinta bien. Hola, chicos. Hola, buenas, Ernst. Hola, papá. Hola, Ernst. Hola, Stefan. Madre mía. Ernst, hasta ahí. Y ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¡Eh! Aquí tenéis. Típico de mamada. Siempre llega tarde. ¿De veras? Cuando tu madre y yo estudiábamos en Berlín, era al contrario. No era una persona, era un reloj suizo. Yo siempre llegaba tarde. Y a ella le encantaba. A mamá no le gusta hablar de su época en Berlín. Oye, Max. No, no, está bien. Me gusta que me cuentes cosas de esas. Bueno, chicos. ¿Os pongo algo? No, es que estamos esperando a mi madre. Sí. No sé si vendrá hoy. ¿Por qué no? Es que no os habéis enterado. El taller de Altai se ha incendiado y han estado apagando el fuego. Si queréis algo, me avisáis. Oye, seguro que tu madre está agotada de la intervención. Por cierto, creo que pediré pizza. Yo creo que también. ¿Y? Horrible. No hemos podido hacer mucho. Ostras, qué pena. Hola, hola. Que no te parezca mal, Daniel. Tengo que tumbarme un rato. Claro. ¿Hay café para mí? Ay, mierda. Llamando a Max. No puedo contestar. Deja tu mensaje después de... Soy una madre malísima. Malísima. ¿Qué voy a hacer ahora sin tener el dinero de la venta? ¿Ibas a vender el taller? Más bien regalarlo. Mervé. Yo y Germán Gruber ya habíamos hecho un trato. ¿Con Gruber? Encima con él. Sí. Me bajó el precio todo lo que pudo, pero... Babá, es que se aprovechó de ti. ¿Qué quieres que haga? Tu madre me necesita todo el tiempo. Yo puedo cuidar de mamá, igual que tú. Tú no vas a hacer nada aquí. Tienes que estudiar. Además, hace tiempo que el taller no iba bien. ¿Desde cuándo? Desde que ese racista nos hace quedar mal. Mervé, ¿ya está bien? No quieres admitirlo, ¿verdad? Te cuesta horrores. Disculpadla, por favor. Voy con ella a ver cómo está. Vale. ¿Y qué dice Elías? Me refiero a lo de que quieras vender el taller. Elías no quiere seguir con el negocio porque ahora lleva un bar en Múnich. ¿Mervé? Aquí arriba. Ah. Hola. Hola. Ah. Sigue siendo tu lugar favorito cuando vuelves a casa. Desde aquí se ve todo mucho más fácil. Sí. Estar preocupado por la familia es lo peor. Últimamente teníamos cada vez menos clientes en el taller. Nos falta dinero por todas partes. Mi madre nunca ha dejado de culparse por no poder ofrecerme más. Era de esperar que tarde o temprano le pasara algo como eso. Tú no tienes la culpa de nada. En absoluto. ¿Habéis hablado ya con Elías? Ha cambiado a su familia por un barpijo de Múnich. Mi padre montó ese taller para él. ¡Cuarenta años! ¡Cuarenta años ha sido su vida! Ya, pero para ser sinceros, Elías nunca ha sido de trabajar en un taller. A ti te gustaba más. Para ti era como un parque de aventuras, ¿o no? Yo creía que quería ser médica. Eso se ha terminado. ¿Tengo que seguir estudiando tranquilamente mientras todo se va a la mierda? ¿Qué tal, princesa? ¿Tomamos una cerveza? Sí, una pinta me vendría bien. Pues vamos a la taberna. Oye, ¿podríamos ir también al...? No, no. Vamos a la taberna. Vale. Ah, hola, Ferdel. Hola. Buenos días por la mañana. De este no me voy a librar. Vaya, vaya. La señora alcaldesa viene caminando por una vez. ¿Tiene miedo de las siguientes elecciones y quiere crear un vínculo con el pueblo? Yo no tengo miedo de nada, y menos aún de las siguientes elecciones. Pues debería tenerlo, señora. ¿De verdad? La gente está harta de políticos que solo se andan con rodeos y no aportan nada. Y usted sabe lo que la gente necesita, ¿verdad? La gente no sé. Pero sí los nuestros. Tenemos que volver a darle prioridad a nuestra gente. Ya. Ya se le quitará esa arrogancia. ¿O es que no lo ha escuchado? ¿Escuchar el qué? El incendio de Canábar. Sí. ¿Y? Probablemente fue provocado. Ese turco lo hizo. El clásico fraude al seguro. Cuanto más les damos, más atrevidos se vuelven. Solicitaré una comisión investigadora al ayuntamiento. No podemos permitir que la comunidad cargue con el desembolso para la ayuda financiera a un extranjero que ha cometido sin pudor un delito mientras controlamos a los nuestros con lupa. El asunto se está investigando ya, señor Steiner. Así que relájese. Y si necesitaras su ayuda, sé dónde encontrarlo en el ayuntamiento. A la derecha del todo, donde se sientan aquellos con los que nadie quiere jugar. Que tenga un buen día. Buenos días. ¿Por qué no se me ha comunicado enseguida lo de ese incendio provocado? Bueno, el investigador dice que podría ser provocado, pero que no está seguro al 100%. Se va a investigar con más detalle. ¿Cómo es que se ha enterado ese estúpido de Sepp Steiner? Bilde, que es un pueblo. Iba a informarla en cuanto llegara a la oficina. Tenemos que aclarar este asunto para que no se convierta en mediático, Marco. Te aseguro que no me gusta un pelo. Opino exactamente lo mismo. ¿Y ya está al tanto el señor Cannavar? No. Bueno, yo no le he dicho nada. Pues mandaré a Marie. No tengo nada contra ti, pero ella lo conoce más. A ver cuándo llega hoy la señorita Reiter a trabajar. ¿Está arriba, en el despacho? Sí, claro. Marco. Quiero que seas discreto. Claro. ¿Está claro de verdad? Pues sí. Bien. ¿Está bueno? Prueba a comer todo el rato cosas verdes. Al final te conviertes en un conejo. Prefieres comerte el conejo, ¿eh? Esto está buenísimo, pero no se lo digas a tu madre. Carl, tráenos dos pintas más. Para mí no, tengo que conducir. De acuerdo. Y tú dejas el coche aquí, ¿eh? Claro. Si a un ciudadano de verdad de Bildek se le quema la casa, no esperéis que la secretaria de nuestra querida alcaldesa vaya a visitarlo al día siguiente. No. Ni caso. Es por el bono de asilados. Y a eso lo llaman integración. Exacto. Salud, Ernst. Salud, salud. Gracias. No te enfades, papá. Tengo que irme. ¿Brindáis solo con turcos o qué? Con quien no voy a brindar nunca es con imbéciles. Vaya. ¡Hala! Lo siento, papá. Adiós. Adiós, cariño. ¿Para qué viene este numerito? Bueno, ¿tenía que ser ahora? Vamos, Ernst. Tu María ha perdido el sentido del humor. No es cierto. Ella tiene mucho sentido del humor. Pero esta clase de bromas lo único que me causan es asco. Carl, cóbrame. Bueno. ¡Salud! Sí, salud. 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 Hola. Hola. Por fin, ¿me enseñarás la vida nocturna de Bildek? Creía que íbamos a hablar de Max y pensar qué vamos a hacer desde ahora. Pero podemos pasar un rato agradable. Oye, Philip, de verdad, ahora mismo tengo otras... Tranquila. ¿Eh? Pero... ¡Guau! ¡Ja, ja! ¿Qué estás haciendo? ¿Este se ha vuelto loco? ¡Esto es una bici! ¡No es una moto! No tengo coche. Y a un radio de mil metros no hay nada. Y he estado buscando, créeme. Me creo lo que dices. ¿Y a dónde quieres que vayamos? Yo qué sé. Tú eres de aquí. Ah, venga. ¿Eh? Yo conduzco. Yo conduzco. Vale. Muy bien. ¿Estamos todos seguros? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es como en Easy Rider! ¡Born in Builder! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¿No te parece increíble? Hace menos de un mes fui a Munich por trabajo. Ignorante de la vida. Ignorante de la vida. E ingenuo. Como siempre. Claro. Sí. Y ahora, en vez de estar trabajando en Hamburgo, tengo un hijo de 16 años. Y vivo en un piso de 30 metros cuadrados. En Buildek. En realidad es una locura. En fin, nadie te ha obligado. No lo decía por mal. Y además me gusta. Llamada de Estefan. Hola. Hola. Solo quería preguntarte si tenemos que esperarte para cenar. Ah, no. No tengo mucha hambre. Gracias. Muy bien. ¿Dónde te has metido? Pues estoy aquí tomando una cerveza con Philip. Queríamos hablar de un par de cosillas de Max. Vale. Luego nos vemos. Sí, no tardaré. Te quiero. ¿Tu novio? Sigue siendo mi prometido. Ah, perdona. Tu prometido. Eso era. Claro. Hola. Hola. ¿Es interesante? Bueno, me lo ha recomendado Daniel. Estoy aún por la página 30, pero ya hay al menos 100 cadáveres. Eh. Tú también querías que Max conociera a su padre. Y ahora que Philip vive aquí, tengo que tratar con él, ¿no crees? ¿He dicho yo algo? No. Parece muy interesante. Sí. ¡Marie! ¡Eh! ¡Elías! Cuando algo arde en Bildek, Marie siempre está al acecho. Ja, ja, ja. Ven aquí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú qué tal estás? Oh, genial. Múnich me encanta. Y el bar funciona muy bien. Me han ascendido a gerente. ¡Eh! Chapó. Múnich. Múnich, se te nota un poco. Bildek también está bien, pero yo no me veo aquí. Entiendo. Pues quédate donde estás. Hola, hermanita. Hola. Hola, ¿cómo estás, Marie? Tengo que hablar con vosotros. ¿Sobre qué? ¿Está tu padre en casa? Sí. Voy a aparcar el coche. Vale. El seguro alega que podría ser intencionado. Lo primero que han pensado es que podría tratarse de una estafa al seguro. Pues yo no he sido. Claro que no. Pero ellos tienen que... ¿Y ahora qué pasará? ¿No va a pagarme el seguro? Dicen que no van a pagar nada hasta que se investigue el caso. Acabaré arruinado. Y todos los coches que estaba reparando, ¿cómo voy a pagárselos a todas esas cosas? ¿Qué pasa con la gente? Será una simple formalidad. Tarde o temprano tendrán que pagar. ¿Y tú qué sabes de eso? Elías tiene razón. En principio es un procedimiento habitual. Quieren comprobar cómo funcionaba la empresa. Si tenías deudas, si el negocio iba bien o no iba bien. Es lo normal. No me iba bien. No es un secreto. Pero eso no me convierte en un delincuente. Nadie cree que así sea. Marí, ¿puedes irte ya y dejarnos solos? Deja en paz a Marí. ¿Por qué te metes tú ahora? Ya está bien. Dejadnos estar. Tranquilo. Yo os dejo solos. No te preocupes. Bueno, tío, nos vemos. Péselo bien esta tarde, ¿eh? Gracias. Chao. Chao. Hola, Maxito mío. Hola, Max. Vale. Hola, hijo. ¿Qué quieres? Me gustaría que volvieras a casa. Y a mí me gustaría que no me hubieras mentido toda la vida. Lo sé. Pero no ayuda que fuera con la mejor intención. ¿No contarme que mi padre estaba vivo? ¿Me dejas que te lleve a casa de los abuelos? No me mires así. ¿Te parece una buena idea? Sí que lo es. Ya lo verás. Madre mía, qué cuadro. Alegres. Al menos Max vuelve a hablarme. Ya te dije que le dieras tiempo. Gracias a la comida de tu madre volverá contigo pronto. Este hombre siempre quejándose. Altaí no se lo habrá tomado muy bien, ¿verdad? No. No ha sido nada fácil. Aún así, Olivia ha hecho bien. Mejor que se entere por ti que por algún cotilla, ¿no? Exacto. Yo no conozco a nadie más honrado que a él. ¿Quién puede haber sido? Puede que todo esto tenga una explicación sencilla. Es que si fue un incendio provocado, entonces... Ey, papá, o sea, Philip, quiere llevarme a la bolera. Vale. Bien. ¿Te vienes con nosotros? ¿De verdad? ¿Quieres que vaya? Philip ha dicho que... Max, por favor, no de falta que me llevéis. Si prefieres estar a solas, con Philip... No, tranquila, no te preocupes. Puedes venir si quieres. Lo pasaremos bien. Vale. Bueno, hijo. Marí no viene. Tengo tiempo. ¿Quieres que hagamos algo? Tengo que estudiar para el examen de Bío. ¿Puedo ayudarte? ¿Tú con Bío? También fui al colegio. En la edad de piedra. Pues nada. Oye, ¿va todo bien? Claro. Esa es la luna. ¡Vamos! 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 ¡Sí, te miramos! ¡Toma! ¡Pero, Max, cómo lo has hecho! ¿Anji? Hola, Estefan. Hola. ¿Está libre? Sí. Genial. Señor comandante, ¿qué te pongo? Hola, Rita. Para mí una pinta y para Angie otra de lo mismo. ¿Dintonic? Sí. ¿Vienes mucho por aquí? Desde que me quitaste a mi mejor amiga, ¿sí? Sí, bueno, pues si quieres puedo hacerte compañía. Creo que no veré mucho a Mari a partir de ahora. ¡Vuala! Gracias. Salud. Por los que han perdido a Mari. Sí, eso, márchate. Es lo que mejor se te da. Merve, ¿qué quieres de mí, eh? Nos diste la espalda a tu propia familia. Porque quiero vivir mi vida. Sí, pues Baba ha trabajado toda su vida para hacernos lo más fácil. Precisamente tú me saltas con eso. Tú misma te largaste a Muni. Sí, pero no para ser camarero de un bar pijo. Ah, ¿te crees mejor que yo porque vas a ser médica o qué? Baba nunca habría decidido vender el taller si tú no... Con mi vida lo que quiero. No dejo que me digan cómo vivir. Ni a Baba, y menos aún a ti. ¿Te enteras? Eres y serás un egoísta de mierda. A lo mejor deberías aprender de lo que ha pasado. En lugar de estar frustrada y enfadada conmigo. Él está muy interesado y creo que eso es lo que me tira para atrás. ¿Sabes qué? Eso suena a excusa. Puede que sea una excusa. ¿Y de qué tienes miedo? Conozco a Marco desde hace mucho. ¿Y qué? Mari y yo nos conocemos desde pequeños. A pesar de eso, te puedes enamorar. No me refiero a eso. ¿Entonces? Me refiero a que... ¿Y si no funciona? ¿Y si después ya no podemos seguir siendo amigos? Ya. A veces hay que arriesgarse. Joder, tío. Tendría que estar hablando de esto con mi mejor amiga, no con mi comandante del cuerpo de bomberos. Hey, cuando el comandante es bueno, viene incluido en el paquete. Gracias, Rita. Por el paquete. Salud. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te apetecía seguir con los cadáveres? Necesitaba tomar una cerveza. Está bien. Y me he encontrado con Angie. ¿Ah, sí? ¿Y? Ha estado bien. ¿Ah? Me voy a la cama. Estoy muerto. ¿No quieres saber qué tal me lo he pasado? ¿Cómo te lo has pasado? Déjalo, Estefan. Es mejor que te acuestes. Pues, claro. Un día de estos la haré fichar. Ah, señor Canabar, buenos días. Buenos días. Fuera no había nadie y decidí esperarla aquí. Está bien, está bien. Por favor, siéntese. Bueno. ¿Qué puedo hacer por usted? He venido por lo del incendio. Sí, ha sido algo horrible. Lo siento muchísimo. Puede ahorrárselo. Si se trata de un incendio provocado, debió de ser alguien del pueblo. Esas son unas acusaciones bastante serias. Marie me ha comentado que los investigadores han determinado que no fue un accidente. No, no lo han determinado. Eso es un malentendido. Pues yo no he prendido fuego a mi negocio. El caso se está investigando y yo estoy convencida de que todo se aclarará en su momento. Veo que todos son iguales. ¡Mierda, mierda, mierda! Vamos, vamos, vamos. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Pero no sé dónde... ¡Marí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? Venía a despedirme. ¿Y eso, ya te vas? Sí, la cosa no funciona. No hacemos más que discutir. Vale. ¿Te parece que demos una vuelta rápida o qué? Claro. ¿Sí? Sí. Vale, pues... Vamos, venga. Antes tu hermana y tú erais uña y carne. ¿Qué os ha pasado? Ya. O sea, ahora que las cosas están feas, tendríais que estar más unidos, ¿no? Pues díselo a Merve. Bueno, todo esto debe de ser duro para ella. Aunque tampoco es que ella lo ponga fácil. Como yo, ¿no? Yo no he dicho eso. Mira, no quiero pedir perdón por dedicarme a lo que yo quiera. Mi padre planeó toda nuestra vida. Todo tenía que salir como él quería. Yo sé lo que me conviene a mí. Y si Merve quiere seguirle el juego, es cosa suya. Vale. ¿Ella quiere estudiar medicina o no? Mi padre quiere. Lo que quiere Merve, ni idea. Ya sabes lo orgulloso que estaba mi padre de su taller. Nunca lo quemaría para estafar al seguro. Lo sé. ¿Me mantendrás al corriente? Claro. Gracias. Muy bien. Chao. Ah, Elías. Seguro que a Merve le habría dolido, ¿no? Que le vendiera el taller a Herman Gruber. Ah. Vaya, vaya, Marie Reiter. Vaya, vaya, Franz Smith. ¿Has venido por fin a cambiar esa chatarra por algo decente? Cuidado, no te metas con mi moto. Es mi gran amor. Como te oiga, Stefan. Seguro que la hace desaparecer. Qué va, hemos llegado a un acuerdo. Estoy aquí por otra cosa. ¿Está Herman? Sí, el jefe está ahí dentro, arreglando un coche viejo. Lleva toda la mañana de morros. Mira tú qué bien. Y no la mires así. Cuidadito. Me cago en todo. Herman. ¿Quién eres? Marie Reiter. Ah. En 40 años que lo tengo, no has venido hasta mi taller. Y cuando el negocio del turco se quema, apareces aquí. Altai, me ha dicho que querías comprarle el taller. ¿Y a ti qué te importa? Es un amigo de la familia. Solamente quiero averiguar qué pasó. Ahórratelo, Marie. ¿Quieres saber si he tenido algo que ver? Siento decepcionarte. Pero no he sido yo el que ha quemado el taller del turco. El turco. Tiene nombre. Altai. Vale, muy bien. Altai. Le habría hecho el favor y le habría comprado el taller, pero me pedía demasiado dinero. Sí, y puede que me hiciera derrogar para que me bajara el precio. Un buen pellizco. ¿Y luego? Luego nada. Después se quemó el taller y ya no sirve para nada. De todos modos, ya tengo a sus clientes. Vaya. Eso sí que es compasión. ¿Compasión? Quizás tú te la puedas permitir. Yo soy un hombre de negocios. Le hice una oferta justa, pero él prefiere estafar al seguro. Te vas porque tengo razón. Me voy porque te tiraría ese coche encima. Hola. Hola. Hola, Germán. ¿Y ahora qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Te cabrea? ¿El qué? Marí parece que está a Ketrina, ¿eh? Sí, ¿y qué? Supongo que lo que quería era hablar contigo del incendio de Altai. Sí. Entonces no es solo Altai el que quiere cargarte la culpa. ¿Por qué Altai? ¿Aún no te has enterado? El turco va por todo el pueblo diciendo que alguien de Bildek le ha prendido fuego a su taller. ¿Puedes imaginarte a quién se refiere? Tengo que seguir trabajando. Eso, Germán. Estoy seguro de que todo se aclarará. Nadie del pueblo piensa que hayas sido tú. Buenos días. Perdona. Llama a Marco. Tenemos que hablar de un par de cosas. Sí, claro. Vamos a hacer la reunión fuera. Porque siempre estamos sentados. Necesito movimiento. Así no se puede pensar. A ver, así el cerebro funciona mejor. Bueno, queridos. Vamos a hacer algo por nuestros cuerpos. Vamos. Sí, Altai y Germán Gruber son competencia. Pero que le queme el taller por eso... Yo tampoco lo creo. Os asombraría de que son capaces algunas personas. Soplan vientos extraños en Bildek. Antes la gente no se atrevía, pero ahora no cierran la boca, como sepe, Steiner. Ya. Pero Altai iba a vender. Después de que su mujer hubiera tenido el ictus. Y el único comprador le propone un precio ridículamente bajo. Pero, Marco, ¿qué dices? Del seguro sacaría más que de Gruber. Venga ya, no estarás hablando en serio. Aunque no podemos descartar eso tampoco. Exacto. Y a veces la explicación más sencilla es la correcta. Sí, diría que nuestra reunión ha terminado. Creo que ya lo hemos hablado todo. Gracias. Una casa muy bonita. Parece una feria de jardinería. Me ocuparé de que no vuelva a casa muy tarde. Y de que no tome muchos chupitos. Hola. A partir de aquí puedo yo solo. Gracias. Hola, Philip. Hola, Max. Pásalo bien, vaquero. Gracias. Un placer. Es muy guapo. Yo le doy más valor al interior. ¿Sí? ¿Te casaste conmigo solo por mi interior? Sí, por eso también. Pero también porque hacías el mejor estofado del mundo. Al menos antes. ¿Qué? ¿Todo bien? Sí, bien. Oye, si te apetece, puedes llamarme papá. Papá. O papi. Creo que mejor te llamaré Philip. ¿Philip? Philip. Me parece bien. Así está guay. Salud. ¿Te hace una cerveza? Sí. Me gusta esto. Sí. Llamada de Philip. Cógelo. Philip, ¿qué ha pasado? Ahora mismo no es buen momento. Max ha tenido un pequeño accidente. ¿Qué? Sí, no te enteres. No es nada malo. ¿Qué ha pasado? Solo se ha dislocado el hombro. ¿Perdona? ¿Cómo ha pasado? ¿Dónde estáis? Estamos en las urgencias de Murnau, pero no hace falta. Sí, vale. Ahora voy. Max está en el hospital. Se ha dislocado un hombro. ¿Qué? Sí. Philip está con él. Oye, después te llamo, ¿vale? ¿Sigue ahí dentro? Sí, pero está bien. ¿Cómo ha pasado? Queríamos ahorrar tiempo y entonces hemos escalado una peña. ¿Una peña? ¿Escalado? Sí, yo qué sé. Creo que quería impresionarme o algo. Por favor, Mari, no quiero ser el padre aguafiestas que prohíbe toda la diversión simplemente con levantar un dedo. Philip. Y en mi defensa diré que no era peligroso. Si no, no le habría dejado subir. Ha tenido mala suerte. Ha cogido impulso. Había una piedra en la mano derecha, otra para la izquierda, en el pie derecho. Nada y ¡pam! Ya. Y eso lo hace menos grave, ¿no? Pueden pasar a verlo. Ya hemos acabado. ¡Eh! ¿Qué tal? ¡Qué repelús me da! ¿Cómo estás? Ay, esa piedra de mierda estaba suelta. ¿Qué? Canallamanco, sabes que hasta un niño de cinco años podría escalar eso, ¿no? Ni de coña. Philip, he visto lo mucho que te ha costado a ti. ¿A mí? Sí, estabas cagado. Yo no, de verdad que no, no le creas. Chicos, no quiero aguaros la fiesta, pero no volváis a hacer algo así nunca. ¿Eh? Ya, vale. Tengo mucha hambre. ¿Podemos ir a comer algo? Sí, en el restaurante tienen paletilla de ternera dislocada. Menudos golfos estáis hechos. Venga, fuera, anda. Vámonos. ¿Con qué me vas a torturar hoy? Mira con qué te torturo hoy. Un milagro. Por ser un hombre tan valiente. Ah, cariño, eres la mejor. Corne o soda, corne o soda. ¿Qué más hay? Patatas y col lombarda, como lo oyes. ¿Y salsa? Por supuesto. Mucha salsa. Mucha salsa. Mucha salsa. Madre mía, qué bien huele esto. ¿Qué tal con Philip? Genial, muy bien. Guay. ¿Podrías volver a casa ya? No. Lo que hizo mi madre fue una... fue una mierda. Sí, fue una puta mierda. Pero ya eres mayor y si vinieras a casa, podríais aclarar las cosas por fin. Oh, alguien me echa de menos. Sí, es que no puedo dormir sin ti. No, en serio, los ánimos en casa están fatal. Ya, pero no es problema mío. Además, Estefan te echa de menos. Ya. Y yo a él. Y sí, yo también te echo de menos. Ay, Dios. Madre mía, dos horas de geografía. Me muero. Marie. Hola. Le ha pasado algo a Altai. ¿Cómo? Sí, no sé exactamente el qué, pero parecía muy alterado al teléfono. Voy para allá enseguida. Vale. Mejor que vaya, Marie, también. Vale. Estranjeros fuera. ¿Qué? ¿Me creéis ahora? ¿Habéis visto quién lo ha hecho? No. Esos cabrones. Merve. Voy a por ella. Altai, quédate aquí. Deja que Marie se ocupe. Tranquilo. ¿Has podido ver algo? No. Es increíble. Yo también, Uno. Ey, cuidado. Ah, mirad. Ahí viene la hijita de Altai. ¿Quién has ido? No sé a qué te refieres, pero parece que te ha molestado mucho. Lo de nuestra casa. He escuchado que ayer se os manchó un poco la pared, ¿no? Ah, sí. Espero que no creas que he tenido algo que ver. No. Como si fueras capaz de ensuciarte las manos. ¿Para qué vas a hacerlo con tantos descerebrados al hacer? Eh, ten cuidado o te denuncio por difamación. No me das ningún miedo. Si tu padre se pasea por todo el pueblo culpando a la gente, no puedo hacer nada si algunos ciudadanos de Bildeg le demuestran lo que piensan. Dime, ¿qué es lo que se siente en el fondo al hacer daño a la gente con tu discurso? Lo que ocurre es que lo que digo gusta a la gente. Me tomo en serio las preocupaciones de la gente de Bildeg. Exacto. Marie, será mejor que tranquilices un poco a tu amiguita. Sí, sí. Menuda palabrería de mierda. ¿Has perdido toda la decencia? No, al menos ya sabemos de parte de quién estás. Prefiero estar de esa parte. Solo quieres separarnos, Steiner. Debería daros vergüenza. A todos. Yo solamente me atrevo a decir las verdades incómodas. Y no permito que nadie me lo prohíba. Eso es. Muy bien. Pues nada. Salud. Estoy hasta las narices de toda esa charlatanería racista. No debemos tolerarlo. Tienen que saber que no son mayoría. Pero primero vamos a comprar un gran cubo de pintura. Puedes pintar sobre una pared, pero lo que pasa por la cabeza de las personas... Merve, la mayoría de los ciudadanos son vuestros vecinos. Son buenos amigos. No vamos a dejar que un par de imbéciles quieran destrozar nuestro pueblo. Cada vez son más. Solo se les escucha más. Y tenemos que cambiar eso cuanto antes. A lo mejor debería llevarme a mis padres a Múnich. Cuando a Babá le paguen el dinero del seguro. ¿Y cómo vas a hacerlo? En medicina tienes que estudiar todo el rato. Incluso en vacaciones. Si encima tienes que cuidar de tus padres también... Ahora mismo eso me da igual. ¿El qué? ¿Tu futuro profesional? Creía que era lo que siempre habías querido. Ser médica. ¿O no? Cuantas más cosas sanas de estas comes... Mejor te saben. Pero no se lo digas a tu madre. Yo tampoco creo que fuera alta y no tiene sentido. Así que si quieres, hablaré otra vez con él. Marco dice que no deberíamos descartarlo, pero es que no me lo creo. María, hablaré con él. Vale. Limonada de jengibre. Un poquito por aquí. Por cierto, hemos conocido a Philip. ¿Ah, sí? ¿Y eso cuándo? Ayer, cuando vino a recoger a Max. ¿Y? Sí, bueno... Guapo. Y muy seguro de sí mismo. Sí, su parte guapa me conquistó entonces y catapum. Y ese catapum se llama Max, ¿eh? Si te parece, tendré una charla con el chaval. Claro, papá, ya lo suponía. Bueno, ahora voy a ver si está Max. Va soltándose poco a poco y tengo que aprovecharlo. Adiosito. ¿Qué? Buenos los aros de manzana, ¿eh? Sí. Se le coge el gusto. Yo diciendo a la derecha, pero Gerhard siempre por el medio. ¿Va todo bien? Sí. Pues díselo a tu cara. ¡Ey! Cuidado. Te he sacado una mini sonrisa. Vale, vamos a bajar las armas. Hola, Marie. Hola. Perdonad que llegue tarde. Tranquila, aún queda mucho trabajo que hacer. ¡Eh, Marie! Me han dicho que tú y tu ex casi destrozáis la moto. Ja, ja, ja. Ja, ja. Muy divertido, ¿eh? ¿Y por qué yo no lo sabía? Eh, porque fue una tontería. Él no tiene coche. Queríamos ir a por unas cervezas y hablar sobre Max y fuimos en la moto. ¿En esa cosa? Sí. Pero bueno. Estefan, escucha, no pasó nada. Alguien nos vio y ahora Gerhard se está burlando de mí. No te lo dije porque no había nada que contar. Os comportáis como adolescentes. Venga, hombre. ¿Cómo que venga, hombre? Mira, ahora mismo tengo otras preocupaciones. Sí, y yo. Eh, chicos, lo siento, pero el ambiente está un poco chungo. Tranquilo, ya está. Hola. Hola. Señor comandante, ¿una cerveza? Pues sí. No, 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 no. Perfecta. Brindo contigo. Salud. Salud. No, 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 no. ¿Otra ronda? Otra ronda. Vale. Vamos. Ley, comandante. Creo que estoy un poco borracha. Ahora vuelvo. Ley, comandante. 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 Eres, ese no es trabajo para una mujer. Ley, comandante. 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 Todos deben verlo. ¿Pero qué te pasa? Todos me echan la culpa. Están diciendo que yo he prendido fuego al taller. Pero no fuiste tú. ¿Y a quién le importa eso? No, no, no. Es que no lo entiendes, Mervé. No nos queda nada. Ni siquiera amigos. Lo hemos perdido todo. ¿Quién nos haya hecho esto? No nos queda nada. No nos queda nada. ¡Gracias! 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 Por lo demás, ¿todo bien? Estoy preocupado por Mervé. Se ha ido sin más. Me da mala espina. No sé dónde está. Miraré a ver si la encuentro, ¿vale? Gracias, Irene. Gracias. De nada. ¡Ah! ¡Hola, Susi! ¡Hola, Irene! ¿Qué tal? Oye, yo bien. Estoy buscando a Mervé, la hija de Altai. ¿La has visto? No. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? Pues no lo sé. Tranquila. Si la veo, te avisaré. Sí, hazlo. Adiós. Cuídate. ¡Qué bien que hagas ejercicio! Tengo que hacerlo. He engordado un poco. Ah, Olivia. Estoy buscando a Mervé. Altai está preocupado porque se ha ido sin decir nada. No hace falta que busques más. Marco acaba de llamar. Mervé está en el hospital de Murnau. ¿Qué? Sí. La ha atropellado un coche. No le ha pasado nada grave. Solo tiene algunas heridas. Ha tenido mucha suerte. Voy a decírselo a Altai. A cierta edad, el deporte va muy bien. Por culpa de idiotas como tú, la sociedad es cada vez más insensata. ¿Disculpa? Sí. Usted y sus mentiras. Envenena a la gente y cuando pasa algo, finge simplemente que no es de su incumbencia. Vergüenza me daría sed. Perdón, yo solo he... Querías mover un poco la cabeza a ver si las neuronas que te quedan se ponen a trabajar, señor concejal. Me voy. Adiós, Olivia. Cuando tiene razón. Hola, Mervé. Hola. Hola. He estado hablando con Marco, el policía. Si el conductor del camión no hubiese reaccionado a tiempo, te abrías. ¿Cómo se te ocurre hacer algo así? Lo del incendio no fue culpa de Babá. Él no tuvo nada que ver. Claro que no. Yo no quería que Germán Gruber se quedara con el taller. No quería que se lo quedara. Estaba muy enfadada. Entré en el taller y de repente me volví loca. No lo sé. No lo sé. A lo mejor tiré sin querer un bidón de gasolina o algo así. Y algo provocó el incendio. No lo sé. Yo te juro que no quería. Fue un accidente. Yo no quería. No pasa nada. Tranquila. Babá no me lo perdonará nunca. Sí que lo hará. ¿Y todo esto solo por Germán Gruber? Babá lo hace todo por mí. Me lo da todo y está tan orgulloso de que estudie. Siempre que hablas de tu carrera mencionas lo orgulloso que está tu padre. Pero, ¿y tú qué? ¿Qué es lo que quieres tú? La medicina no es lo tuyo. El taller te gustaba. Y tienes que decírselo a tu padre. Él solo quiere lo mejor para nosotros. Solo quiere que Elías y yo lleguemos lejos. Lo que él quiere es que seáis felices. Tu padre te quiere más que a nada. Y por eso lo entenderá. Pero para eso tenéis que hablar. Ahora da todo igual. Eh. El brazo se cura. Y el taller se vuelve a construir. Merve. Hola. ¿Qué ha pasado? Se ha roto el brazo. Se curará. Os dejo solos, ¿eh? Adiós. Adiós. Babá. Tenemos que hablar. Sí. Hola, Estefan. Oye, ¿estás aún en el taller o ya estás en casa? Me paso a por ti y podríamos hacer algo... ¿Dónde estás? Para que tú pidas ayuda divina, la cosa tiene que ser. Ser seria, ¿eh? Lo siento mucho. ¿Por qué lo dices? Porque he sido tremendamente ignorante. De repente aparece el padre biológico de Max y pone toda nuestra vida patas arriba. Todo esto es por Philip. Entiendo que te hayas sentido desplazado. María y yo... No me he tomado tus sentimientos en serio. Porque... Porque siento que lo nuestro es muy fuerte. Nunca en mi vida he dudado de ti. Nunca. Nada puede separarnos. Y menos aún, Philip. Yo he... Yo... Lo siento mucho. Siento mucho todo esto. Y toda esta historia de Merve. ¿El qué? ¿Qué le ha pasado? Acabo de verla en el hospital. Quería... ¿Cómo dices? Todo es una locura. Me alegro tanto de tenerte. El día de hoy. 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 Hermen. Qué ocurre. Quería disculparme contigo. Perdona por haberte culpado de lo del incendio Me alegro de que Mervé esté bien dentro de lo que cabe Evidentemente Todo esto me pone de los nervios Sepp Steiner con su discursito está volviendo loca a la gente ¿Sabes qué? Tenemos que dejar clara nuestra postura Eso mismo creo yo Y se me ha ocurrido una idea Pero necesitaría una autorización para llevarla a cabo ¿Qué clase de autorización? Pues me gustaría organizar un evento Contra la discriminación y el discurso del odio Para aclarar posturas Ya tienes mi autorización Eso parece peligroso ¿No prefieres hacer como yo? 8, 9, 10, 11 Gracias, adiós De nada, adiós Hola, hola Hola, María ¿Tienes mis folletos? Aquí están Míralos Contra el discurso del odio y la exclusión Perfecto Genial Sí, todo correcto Estupendo Toma, que os vaya bien Muchas gracias Ánimo, chao Chao Hola Hola Gracias ¿Os apetece venir a una mani antirracista? El sábado El sábado habrá una mani muy guay Os esperamos Hola, Ludwig Quería darte esto Para que lo repartas Oh, estupendo Gracias Que tengas un buen día Gracias, tú también ¿Quieren un folleto? Toma Espera, te ayudo con eso ¿Cómo tienes el brazo? Mejor, pero no está del todo curado ¿Ya has terminado? Sí Bomberos que fabrican farolillos inflamables ¿Quién me lo iba a decir? Traigo Muy buenas noticias Hola ¿Qué tal? Marí Hola Elías, ¿has venido otra vez? Sí, mi hermana está en el hospital Ah, sí, claro ¿Querías hablar con mi padre? Es que el investigador Ha determinado que el incendio en el taller no fue provocado Sobrecalentamiento de los cables, así de simple Vale Vale, ¿y qué significa? Que el seguro pagará todos los daños No Sí Es una maravilla de noticia Y soy el primero que... Sí Tengo que contárselo a mi padre ahora mismo Sí, claro Saluda a los de mi parte, ¿eh? ¿Cómo no vienes conmigo al hospital? Tranquilo Podrás tú solo Y yo pensando todo el tiempo que... ¿Que eras una pequeña pirómana? Merve Todo lo que te dije Perdóname ¿Vale? Elías ya te ha contado las buenas noticias Perdóname 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 Por todo lo que te dije Fui muy injusta Dejémoslo así Los dos hemos sido unos idiotas ¿Qué quieres hacer ahora? No lo sé Merve Yo... Quiero que mis hijos sean felices Lo que no quiero es deciros Cómo tenéis que vivir vuestra vida Vuestra madre y yo No lo tuvimos fácil al principio Cuando vinimos Solo queríamos que para vosotros... Ya lo sabemos, babá Hola 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 Marco Menuda porquería Sí, tienes razón ¿Se sabe ya quién fue? Estamos en ello Buenas Vaya, vaya Buenas Hola Hola Marco Cuidado Buenas ¡Alto ahí! Teníamos que hacerlo. ¡Eh! Elías. ¿Qué tal? Bien. Justo a tiempo. El café también está listo. ¡Oh! Todo cosas saludables. Sí. Cuando las comes durante un tiempo, al final no te saben tan mal. ¡Oh! Señora Reiter, tome asiento. Como en mi cumpleaños. Aquí tienes. Hola. Hola a todos. Buenas. ¿Cuánta gente ha venido? Sí, mucha. ¿La has hecho tú, Ernst? Sí, por supuesto. A ver. La he hecho con Irene. Muy bonita. El color lo has elegido tú. Es tu mejor obra, papá. Bueno, ¿empezamos? Sí, vamos allá. Bueno, vamos. Sí. Venga. Adelante, vamos allá. Gracias a todos por venir. Gracias. 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 ¡Gracias. ¿Qué tal, Guerrero? Ey, hola. ¿Cómo tienes el brazo? Bueno, va mejorando. ¿Lo has hecho tú mismo? Sí. Genial. Eh, hola. Buenas. ¿Qué, todo bien? Sí, todo bien. Bien. Sí, Filip, este es Estefan, mi novio. Ah, sí. Me han hablado mucho de ti, un placer. Hola, pero ya no puedo decir lo mismo. Sí, bueno, hasta luego. Sí. ¿Ese es tu padre? Venga. Hola. Buenas. ¿Qué? ¿Cómo estáis? ¿Estás bien? Altai, me alegro de verte. Y yo a ti. Hola, Altai. ¿Cómo estaba el estofado? Bueno, ¿eh? Hola a todos. Espectacular. Altai, ¿qué tal? Hola, Merve. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, gracias a ti. Lo has hecho muy bien. Es muy bonito. Estoy orgullosa. Ah, estáis ahí. Estupendo. Hola. Quiero que sepas una cosa, Max. Si algún día sientes que se te cae encima la casa... Aquí me tienes. Gracias. Hola. Bueno, está oscureciendo. ¿Qué tal si cargamos unos farolillos? Sí, yo me ocupo de la munición. Parece que os entendéis bien. Sí, claro. Me alegro. De verdad. Aunque espero que no demasiado bien. Ahora que Philip vive en Bildek... Ah, vale. No te preocupes. Philip es muy guay, pero no me iré a vivir con él. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Lo que hiciste no estuvo bien. Y tendremos que hablar mucho del tema. Pero la familia es la familia. No se puede cambiar. Te has hecho muy mayor. Me da miedo, de verdad. Me gustaría volver a casa. Cuidado con el hombro. Ay, perdona. Perdona. Me queda el hombro. Coged uno de estos. Toma. ¿Cero? ¿Cero? Toma. Este para ti. ¿A quién le falta por aquí? No. T'was then he felt alone And wished That he'd gone straight And watched out For a simple twist of fate So, So,